El día de hoy amanecimos en la costa este del país y esta vez nos vinimos para acá para conocer cómo fabricamos cerca de 4.000 Core Locks para la ampliación del nuevo puerto de Veracruz. Alfredo, muchas gracias por recibirnos. Platícanos qué son los Core Locks, para qué sirven. Los Core Locks tienen como función principal disminuir el efecto de energía que se produce entre la ola y el Core Lock. Y esto trae como beneficio brindar protección y seguridad ante tsunamis, ciclones, huracanes o tormentas tropicales. La ampliación del puerto de Veracruz duplicará la capacidad de maniobra del tercer puerto más importante del país. Se colaron cerca de 4.000 piezas de entre 8 y 23 toneladas. El concreto utilizado está enfocado a la baja permeabilidad, a la alta estabilidad química, pero sobre todo a una resistencia suficiente para la producción en serie. Además de cumplir satisfactoriamente con la calidad del producto, debíamos de cumplir con la agilidad en el proceso de colocación de entrega que tarda más o menos 15 a 20 días y se colocan como si fuese un rompecabezas. Para concluir un proyecto de esta magnitud, se tiene que contar con la coordinación de todas las áreas, logística, producción y calidad. Uno de los retos durante el proyecto fue lograr colar 400 metros cúbicos de concreto. Para esto se contó con una planta dedicada, una planta de apoyo, dos bombas plumas y 15 camiones revolvedores para cualquier eventualidad y poder lograr el compromiso. El concreto, además de ser durable, cumplía con la resistencia adecuada para poder desembrar el elemento a las 16 horas. Estamos tan comprometidos con la calidad del producto que no nos regresaron una sola pieza de las 4.000 piezas coladas. Estos 4.000 Corelux representan un total de 28.000 metros cúbicos, que es lo equivalente a la mitad del concreto ocupado en la Estadio Azteca. Además, pudimos reducir los tiempos de entrega hasta un 20%, entregando el proyecto hasta un mes y medio antes de lo pactado. Alfredo, genial participar en este tipo de proyectos de infraestructura. Muchas gracias por recibirnos de nuevo. Al contrario, Bernie, gracias a ustedes por venir. Los inferences siempre son bien recibidos aquí en Veracruz y quedo pendiente una vez que pase la contingencia con el lechero en la parroquia. Pregunta, investiga y concretamente, conocen más sobre concreto.